La familia Claveriana se dio cita el día de hoy para esta actividad que buscaba estrechar lazos de amistad entre las personas que hacen parte de este plan teleeducativo. Estamos celebrando el día de la familia Claveriana, donde se reúnen directivos, estudiantes, padres de familia, amigos egresados del Seminario San Pedro Claver. Es un momento de encontrarnos como familia, en el cual podemos compartir experiencias, en el cual podemos sentir que nuestro seminario puede ofrecer a toda la comunidad valores y principios humanos y cristianos. Con actividades deportivas y un bingo en el que participaron las familias, esta comunidad estudiantil comparte un momento especial. Es importante, claro, que nosotros nos reunamos como familia y como seminario, ya que hace que interactuemos, hace que entremos en esa relación, hace que podamos compartir experiencias. Sobre todo con los egresados, los egresados que guardan tanto cariño y aprecio al seminario, hoy tienen la oportunidad de compartir esas experiencias, de encontrarse con ellos, con esos amigos que en su momento fueron estudiantes, fueron seminaristas y que ya hoy están en algunas partes de Colombia o del mundo y están compartiendo con nosotros este día. Y invitándonos a los nuevos, a los nuevos seminaristas, a que sigamos adelante, a que amemos y a que queramos el seminario. El Día de la Familia Claveriana es una actividad que ya es tradición en este centro educativo, que es uno de los más importantes del puerto petrolero.